Te encontraré en esta esquina de mis labios Te encontraré en esta esquina de mis labios Te encontraré en esta esquina de mis labios Te encontraré en la soledad de mil y un años Te encontraré en cada rincón de mi pasado Para sentir que aún sigues a mi lado Y cuando llegue a la noche Te encontraré en mis canciones Porque tu nombre está escrito en mí Como las nubes al cielo Y sí, de aquí a la fe Rhyme teaching with divine features Better find preachers for your holy grace Mind either, you ain't diamond minded with a grind either But I'm poker face All the gems in my soul chase I expose rage at a close range Turn a stockade to a long chase And a high bullet to a cold case And a high bullet to a cold case Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh And a high bullet to a cold case But الله And a high bullet to a cold case